Y también la Policía Nacional de Nicaragua presentó a un campesino como autor intelectual del incendio en la Reserva Indio Maíz. La versión sostenida por la Policía de Nicaragua es que Miguel Ángel Díaz Sevilla prendió fuego a media manzana de tierra para la siembra de arroz. Miguel Ángel Díaz Sevilla fue trasladado desde la comunidad Siempre Viva Río San Juan a Managua para ser presentado como el principal sospechoso de haber dado origen al incendio que arrasó más de 6.000 hectáreas de bosques. La prueba presentada por la Policía es un encendedor y será acusado por el delito de incendio y otros estragos. El subdirector de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, sostuvo la versión del gobierno en cuanto a que el sospechoso inició el fuego cuando preparaba la tierra para la siembra de media manzana de arroz. El incendio se produce por una fuente generadora de calor en fase llama abierta, encendedor, ajena al ambiente, colocada directamente sobre material combustible, madera, hoja, palma y maleza seca. El detenido alegó que está arrepentido y en su defensa dijo que junto a su familia apoyaron las labores para sofocar el siniestro. Yo cooperé también con toda mi familia a ayudar a pagar y lo otro es que pido disculpas de lo que pasó, estoy arrepentido, mejor no lo hubiera hecho después que lo hice. Para la fundación del río el incendio de la Reserva Indio Maíz evidenció que el gobierno de Nicaragua no tuvo control y minimizó su impacto al inicio. Luego intensificó sus esfuerzos a la vez que desplegó una campaña de desinformación y bloqueo de acceso a los medios de comunicación a la zona del desastre, al tiempo que desplegó jóvenes estudiantes a las calles para respaldar sus acciones.